¿Qué pasa con la titularidad del vehículo? Estamos llevando adelante dos denuncias específicamente sobre alguna situación de que hubo alquiler y que hubo algún desacuerdo entre quien alquilaba y quien era el inquilino en este caso de esa licencia, que estamos haciendo un sumario y seguramente ese sumario va a terminar con el recupero de la licencia por parte de la municipalidad porque es una de las causales de pérdida de licencia. Nosotros en su momento, y esto lo digo en la época, te hablo de 2014, habíamos tenido en su momento, no, antes, perdón, antes, 2011 tuvimos una reunión en su momento con la asociación de taxis y les dijimos que había dos alternativas, o la prohibición del alquiler o la regulación del alquiler. Básicamente porque cuando uno es licenciatario se le piden determinadas condiciones que vos después no sabés si eso se replica en el caso de un alquiler. O sea, uno pide determinados requisitos para ser licenciatario, entonces después se hace imposible de poder controlarlo. En ese momento la asociación de propietarios planteó el tema de que ellos no querían regularlo y se optó sobre finales del 2011, que es la modificación que tiene esta ordenanza, de la prohibición. En la medida que haya denuncias y se pueda actuar, nosotros actuamos y hacemos los sumarios administrativos y avanzamos. ¿No hay previsto, digamos, avanzar en una nueva ordenanza en este sentido? Bien, nosotros siempre estábamos abiertos, en realidad también, porque uno que debería, o sea, ¿cuál sería el sentido común de la norma? Si vos tenés una licencia y está prohibido alquilarla y la persona que está arriba del auto no es el propietario, por lo tanto es chofer. Y si es chofer debería gozar de todos los derechos que le corresponden como chofer. Entonces, a partir de ahí, digamos, es el sentido común que uno tiene que aplicar y en este caso le corresponde a la Secretaría de Trabajo. Entonces, por eso te digo que la normativa en sí misma, lo que dice, salvo que uno, y entonces ahí es donde aparece esto, esta pseudo sociedad, ¿no? Donde aparecen como que son socios. Recordemos que en algún momento nosotros hemos trabajado, hemos hablado con el sindicato de peones de taxi, desde el punto de vista de que las sociedades tienen que estar sobre la licencia y no sobre el auto. Entonces, es un dictamen que está pendiente de la fiscalía del municipio, donde también va a aclarecer bastante esta situación. Gracias. Gracias.